Voy a comer. Ya acabé. Lía, ¿te sientes mejor? Sí, pero tengo que hacer los deberes. Oh, qué pena. Mira, tus colores son muy bonitos. Aunque estos de pintar están manchados. Voy a ver el pincel. Aquí está en agua. Bueno, no muy limpia. ¡Qué ternura de dibujos! ¡Cactus, qué guay!